Sí, bueno, oficialmente sí, hoy es el último día que voy a estar como Secretario de Salud, como consecuencia del decreto que todos conocemos, que tomé la decisión de ser yo quien deje la función, pero bueno, si Dios quiere vamos a seguir ayudando desde afuera en la gestión. ¿Qué balance hace de su gestión? Bueno, fue muy cortita, pero de los dos años anteriores, yo considero que es una continuidad más que nada, el cargo que uno desempeñe fue una circunstancia, pero hago un balance positivo, hemos logrado muchos objetivos de los que nos teníamos propuestos y quedaban un montón de cosas por hacer y que se van a continuar, seguramente en el transcurso de estos dos años que nos quedan. ¿Hay definiciones en quién ocupará este cargo? Estamos viendo, lo más probable es que continúe la gestión, probablemente pueda llegar a ser la doctora Perreta, pero oficialmente todavía no tenemos la confirmación, pero es probable que ella sea la continuadora, la idea nuestra es que sí lo sea por una cuestión de continuar la gestión. ¿En el ámbito suyo, privado, va a continuar trabajando? Si Dios quiere, sí, volveremos al consultorio privado a darle un poquito más de atención que en este último tiempo habíamos dejado, pero sí, si Dios quiere, vamos a seguir trabajando en el ámbito privado. ¿Pero va a continuar también en contacto con todo el equipo de salud? Permanente, permanente porque bueno, esto no es una decisión por deseo de dejar la función, sino simplemente una decisión del intendente con el decreto antinepotismo, pero vamos a seguir ayudando, sí, él me ha pedido que siga ayudando y seguramente vamos a seguir ayudando.